Jerez de la Frontera es una de las grandes ciudades de Andalucía. Con cerca de 250.000 habitantes, este municipio gaditano es fruto del crisol de culturas que ha protagonizado su historia. Fenicios, romanos y musulmanes conformaron este entorno y con el paso de los siglos ha ido desarrollándose al amparo del buen clima y su situación estratégica. A 12 kilómetros de la bahía de Cádiz, el término municipal de Jerez alcanza al Parque Natural de los Alcornocales, una ciudad ubicada cerca del mar y la montaña que llena de salud y orgullo a sus habitantes. El clima que tenéis aquí, impresionante con esta luz y la gente que se ve mucha alegría por la calle, no sé, mucha vida por la calle, se ve muy bien. Pues la feria, la gente y sobre todo el arte que hay en Jerez. Venimos a ver los vinos, a verlos y a beberlos. Para descubrir la esencia de uno de los pilares de Jerez nos vamos a una de sus viñas más bonitas. Viña Bristol está a pocos kilómetros de la ciudad, muy cerca del circuito de motociclismo que alberga cada año el Gran Premio del Mundial. En este entorno, Irene, Ana, María y Manuel se adentran en la Casa de Viña. Está restaurada y cada rincón alberga recuerdos de la función que tenía en las antiguas labores del mantenimiento y recogida de la uva. Ahora muchas de estas construcciones se han renovado y forman parte de rutas turísticas que muestran lo mejor de la primera y fundamental etapa del vino de Jerez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué bonita está la viña, ¿no? Está preciosa. Pues vamos a dar una vuelta. Venga, vamos. Para conocerla mejor, Eduardo es el guía perfecto, es enólogo y responsable técnico de producción de la empresa José Esteve. Desde aquí se aprecia la localidad de Cádiz. Esta pequeña distancia de 12 kilómetros es relevante porque hace millones de años el océano Atlántico llegaba hasta aquí. Este origen marítimo ha dado lugar a la característica tierra denominada Albariza. Comprobamos su calidad e importancia para cultivar la uva jerezana. Tierra con un alto contenido en caliza y que actúa como una esponja. Esponja donde la tierra retiene el agua de la lluvia que cae durante los meses de invierno para hacer que la cepa sobreviva en los duros meses de calor del verano. Estas características provocan el nacimiento de unas cepas que le dan el color destacado a este tesoro natural. Bajo el manto verde de la viña apreciamos las uvas que se asoman en forma de pequeñas perlas saludables. Estamos rodeados de sarmientos y hojas que dan lo mejor de sí mismos, en este caso la uva de tipo palomino. Esta cepa puede tener, según la veo, alrededor de los 30 años. Ya se le ve que tiene su vejez. En marzo empieza a brotar y al final lo que tenemos son racimos de uva palomino, que es la uva que es la más apta para hacer el vino de Jerez, por su sutileza y su elegancia, que le dan al vino de Jerez la máxima calidad. En la reciente vendimia se han recogido miles de toneladas de estas píldoras de salud. Los valiosos nutrientes de esta tierra conforman una fruta con muchas propiedades. Muchos estudios avalan sus características contra el cáncer y recomendadas para el fortalecimiento de nuestras defensas. Todas las uvas tienen, en primer lugar, una cantidad de energía en forma de fructosa y de glucosa muy útil para todas aquellas personas, niños, ancianos o adultos que las consuman. Tiene mucha fibra, tiene una cantidad importante de pequeñas moléculas que llamamos antioxidantes de forma global, de las cuales la más conocida dentro de la uva es el resveratrol. La uva aporta mucha energía para los deportistas, para las personas en crecimiento, para personas inapetentes. La fase de crianza se produce en las bodegas jerezanas. En estas criaderas, el vino joven va envejeciendo hasta que alcanza el nivel de solera y es apto para ser embotellado. Los vinos de Jerez tienen que tener al menos tres años de crianza, por lo tanto estamos hablando de vinos muy afinados. El vino, con moderación, es salud. Es salud y es cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!